El primer día del año 2016, ahí le vamos a mandar un saludo para toda la raza que está desde muy temprano por acá con nosotros, compadrito. Y para dar inicio, compadre, esta noche, queremos la presentación, es la de mis amigos, por supuesto, de sensación, sensación costeña, compadre. ¿Cómo está la raza de la Tierra Caliente? ¿Cómo está la raza de la Tierra Caliente? ¿Cómo está la raza de la Tierra Caliente? La raiva te va, si es la raza de la Tierra Caliente? ¿Cómo está la raza de la Tierra Caliente? ¿Cómo está la raza de la Tierra Caliente? ¡Gracias! 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 Cuando suena el reggae, el bando y el trazo Madreza se presenta en medio de un saludo Y grita la javiza Herro a la moneda, Merito, plebiente Herro a la moneda, Merito, brisele Herro a la moneda, Merito, brime Herro a la moneda, Merito, brime Herro a la moneda, Merita, mamá Herro a la moneda, Merito, la jota ¡Vuelan a ser! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.